Me dicen y me cuentan que no tienes como la dueña Me dicen y me cuentan que no tienes como la dueña Me dicen y me cuentan que no tienes como la dueña Me dicen y me cuentan que no tienes como la dueña Me dicen y me cuentan que no tienes como la dueña Me dicen y me cuentan que no tienes como la dueña Me dicen y me cuentan que no tienes como la dueña Me dicen y me cuentan que no tienes como la dueña Me dicen y me cuentan que no tienes como la dueña Me dicen y me cuentan que no tienes como la dueña Me dicen y me cuentan que no tienes como la dueña ¡Ay, gitanita, gitanita, cuéntame de mi vida! ¡Ay, gitanita, gitanita, cuéntame de mi muerte! ¡Ay, gitanita, gitanita, cuéntame de mi vida! ¡Ay, gitanita, gitanita, cuéntame de mi muerte! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vamos!